este es tu canal informática en la pc mi nombre es enmanuel ferreira sosa y en esta ocasión te voy a enseñar cómo solucionar un problema con respecto a la publicidad que aparece en esta área en windows 10 esa publicidad normalmente aparece cada cierto tiempo y realmente es un inconveniente porque también te bloquea las otras notificaciones que sí son importantes esa publicidad se instala en el probador de internet cuando uno está navegando por las páginas y uno le da a ciertas ciertos enlaces automáticamente se guarda en la configuración del probador de internet y entonces se ejecuta esas ventanas que aparecen en esta área para eliminar ese problema lo que tenemos que hacer es darle al explorador de internet pero antes tenemos que cuando aparezca una ventana aquí observar en qué explorador es que está instalada la configuración de esa ventana normalmente te lo dice pero si solo tienes un explorador de internet ya sabemos que es ese explorador el que más usas para navegar entonces para resolver el problema le vamos a dar en este caso tengo explorador opera le vamos a dar aquí a la o y le vamos a dar a donde dice configuración bien una vez que estemos aquí entonces vamos a desplazar como desplazar hacia abajo y vamos a ir donde dice configuración de sitio y se controla qué información se puede utilizar y mostrar en los sitios ahí como ven dice ventana emergentes eso es lo que queremos solucionar le damos una vez estamos aquí observamos que hay una cantidad opciones grandes que hay una cantidad opciones grandes le vamos a dar a donde dice ventaja emergente y redirecciones como podemos observar no hay nada ahí por lo tanto no es ahí entonces para solucionar esto lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a observar y vamos a darle a donde dice notificaciones ahí aparece otro menú como podemos observar que dice cuáles ventanas están bloqueadas y aquí dice cuáles están permitidas estas que están permitidas son las notificaciones que te van a salir aquí desde este explorador se instalaron en las carpetas de este explorador en el disco duro y desde ahí te produce las ventanas que ves aquí para solucionar eso lo único que tenemos que hacer a miren la ventana que estaban hablando de ella cada cierto tiempo aparece ahí dice navegador ópera eso delata dónde está guardada la configuración de esa ventana y aquí dice la página que dice demos si punto casa como podemos observar coincide mírenlo acá vamos a ver de mozzi casa mírenlo ahí coincide con esta como coincide por cierto no le den clic porque puede entrarle virus y dan clic entonces vamos a darle aquí a más información y vamos a darle a eliminar no bloquear eliminar vieron cómo desapareció inmediatamente ya lo hemos resuelto también hay que hacerlo con las demás que no conozcamos por ejemplo en este caso estoy conocido y eso también no hay problema pero estas dos yo no las autorice fueron publicidad que yo le di clic por error y se instalaron entonces qué hacemos le damos eliminar y aquí le damos eliminar y ya hemos resuelto el problema de las ventanas emergentes ya no volverán a salir ya podemos darle atrás y cerramos aquí si les gustó el vídeo pueden suscribirse a informática en la pc y activen la campanita compartir el vídeo y si les gustó me dan un me gusta y gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima